Bienvenidos a CNS Noticias. Saludamos a nuestros televidentes y seguidores en el eje cafetero y en el país. Durante esta hora informativa les estaremos informando de importantes acontecimientos judiciales. Por ahora los invitamos a conocer los titulares para el día de hoy, jueves 16 de diciembre. Cayó Fabricio García, perteneciente al cartel de los delincuentes más buscados en Risaraldá. Con él ya son siete los detenidos que hacen parte de las constantes búsquedas de las autoridades en el departamento. Se contempla y se estudia las modificaciones en el decreto de pico y placa en Pereira, la cual regirá hasta el próximo mes de junio del año 2022. Conozcan CNS Noticias cómo funcionará este nuevo decreto. Dos muertos y 20 heridos deja grave accidente de bus del ICITP en Bogotá. Por otro lado, 19 personas fueron capturadas en el Quindío y Valle del Cauca. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. La policía de Risaraldá puso en marcha la actividad Politaller de Santa, un proyecto navideño que tiene como finalidad aportar en la restauración de juguetes para cientos de niños de escasos recursos. El exgobernador de Risaraldá, Sigifredo Salazar Osorio, entra en contienda electoral para alcanzar una curul en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República. Arranca las novenas navideñas y el padre Andrés Olaya se une a esta celebración de unión y armonía. Los detalles en minutos. Cayo Reybe Fabricio García, perteneciente al cartel de los más buscados en Risaraldá. Con él ya son siete los detenidos que hacen parte de las constantes búsquedas de las autoridades en el departamento. El hoy capturado era requerido por el delito de tráfico de estupefacientes. En el municipio de Santuario se realizó la detención de Reybe Fabricio García, perteneciente al cartel de los delincuentes más buscados de Risaraldá, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Su detención se realizó luego de que las autoridades le realizaran solicitud de antecedentes judiciales y quien tiene una orden de captura pendiente. Gracias al desarrollo de planes focalizados que buscan contribuir por el mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana, la patrulla de uno de los cuadrantes en el municipio de Santuario logró en las últimas horas la captura de una persona que hace parte del cartel de los más buscados en el departamento de Risaraldá por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La detención de Reyber Fabricio García se dio un momento en el cual nuestros uniformados en la carrera 10 con calle 8 del barrio Kennedy le realizaron solicitud de antecedentes judiciales, a los cuales la central de comunicaciones informó sobre la orden de captura vigente. De inmediato le fue notificada su detención y dejado a disposición de la autoridad correspondiente. Cabe resaltar que en lo ocurrido del año, la policía de Risaraldá ha logrado la detención de siete personas que hacen parte del cartel de los más buscados. Se contempla y se estudia el decreto de pico y placa en Pereira, la cual regirá hasta el mes de junio del año 2022. Inicialmente funcionará igual a la que empezó a regir en el municipio de Dos Quebradas. La medida se aplicará en toda la ciudad. La administración de Pereira está preparando un decreto que regirá hasta mediados del año 2022, en el que se modifican los horarios del pico y placa en Pereira, es decir, que habrá restricción en la movilidad para vehículos particulares y motocicletas, quedando de la siguiente manera, desde las seis de la mañana hasta las diez de la mañana, y nuevamente desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, con los mismos dígitos diarios que actualmente se tienen establecidos. Sí, estamos trabajando un decreto, el cual va a ir de seis de la mañana a diez de la mañana. Vamos a tener ahí una hora valle de diez a cuatro de la tarde, y luego viene el pico y placa de cuatro a ocho de la noche. Esto va a ser en toda la ciudad, nos estamos también acogiendo al mismo pico y placa que está manejando el municipio de Dos Quebradas, vamos a tener un solo pico y placa en toda la ciudad, y con los mismos números, con la misma numeración, y quienes vengan de otros municipios o vayan a cruzar la ciudad, con el tiquete del peaje lo podrán soportar a las autoridades competentes. Con esto lo que estamos buscando es sacar veintidós mil vehículos diariamente del tráfico de la ciudad, una cosa que nos está volviendo bastante compleja. Dicha medida se aplicará en toda la ciudad, es decir, no habrá vías exentas. Por otro lado, los nuevos horarios del pico y placa quedarán unificados con el municipio de Dos Quebradas. No, toda, 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 toda la ciudad, porque también estábamos cayendo pues en ese error, se estaban colocando unos corredores, el cual se llenaba y nos generaba todas las dificultades, y se le echaba la culpa pues que a la glorieta se le echaba, no, es que todo estaba cayendo a un mismo lado, y yo les hago el ejemplo de que tenemos una tubería y una pulgada, y la salida es de una, pero le metemos dos pulgadas y la salida es de una, pues ahí rebose. Entonces, no, vamos a hacerlo en toda la ciudad, estamos haciendo conciencia ciudadana, estamos trabajando mucho cultura ciudadana, le estamos pidiendo también a toda la ciudadanía que hagamos un pacto, que hagamos un pacto por la movilidad de la ciudad, no dejemos los vehículos en la calle, ya se nos volvió costumbre pues de salir a mercar en los vehículos. Con la implementación de la medida, se espera que diariamente dejen de circular cerca de 22 mil vehículos por las vías de Pereira. La policía de Risaralda, en cabeza del coronel Javier Raúl Gallego, comandante de la policía del departamento, pusieron en marcha el Politaller de Santa, un proyecto navideño que tiene como finalidad aportar en la restauración de juguetes para cientos de menores de edad de escasos recursos. La policía de Risaralda puso en marcha su Politaller de Santa, un proyecto en el que participan uniformados de la policía que gracias a su ingenio y suspicacia restauran los juguetes que han sido donados para después ser entregados en muy buen estado a los menores de escasos recursos del departamento. Sí, es una campaña que se ha vinculado en estos momentos directamente a la Policía Nacional y es lo que queremos es tratar al máximo de recolectar juguetes que en un momento determinado las personas y los niños no estén utilizando en sus casas y que de una manera u otra nos sirvan a nosotros para restaurarlos en nuestro taller, en nuestro politaller y poder llevarlos a los niños en las zonas rurales de nuestro departamento. Hay niños y niñas que desafortunadamente sabemos que no pueden contar con un regalo en esta Navidad y lo que queremos nosotros es tratar de llegarles a ellos para darles una sonrisa, darles un obsequio con apoyo lógico de toda nuestra ciudadanía, de todo el pueblo risaraldense. Desde bicicletas, carritos, muñecas, patines y balones, son algunos de los juguetes que son restaurados por los uniformados. La meta es seguir recolectando durante todo este fin de semana y la otra semana para continuar con la entrega de los mismos, otorgándole una sonrisa y entretenimiento a los minores de edad. Mire, la gran mayoría de nuestros policías que están aquí en nuestro politaller, la verdad son padres de familia, ellos la gran mayoría tienen sus hijos y todo y lo están haciendo desde corazón, ellos lo hacen de corazón, ellos en ningún momento, ninguno de ellos está capacitado o tiene, digámoslo así, un curso para arreglar, no, simplemente es las ganas y la voluntad de querer hacer las cosas, de querer aprender, de querer mirar y de querer darle una sonrisa a todos los niños, a muchos niños de nuestro departamento que de verdad que lo necesitan y ellos se han querido vincular de una manera independiente, de una manera de verdad con cariño, con amor, con entrega, con entrega por su profesión y por entrega porque sé del sentimiento que tienen ellos como padres de familia también de poder llevarle una sonrisa a los niños. Las oficinas del Comando de Policía de Risaralda se convirtió en una fábrica de producción de juguetería para cientos de niños del departamento, sitio en el que los ciudadanos podrían realizar su aporte voluntario en especie. El exgobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, realizó su lanzamiento de campaña. El exmandatario departamental entra en contienda electoral para alcanzar una curul en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República. Con la meta de continuar velando por el bienestar de los risaraldenses y con miras de hacerlo a nivel nacional, el exgobernador más votado en la historia de Risaralda inició su proyecto electoral con miras a las elecciones legislativas del año 2022 para obtener una curul en la Cámara de Representantes. Porque conoce el departamento Risaralda, porque vamos a seguir trabajando en un legado que dejamos en la gobernación, plataforma logística del E-Capetero, centro de ciencia y tecnología en biodiversidad, a seguir trabajando en desarrollo económico, a seguir trabajando por el turismo del departamento, apoyando a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios, a trabajar desde el Congreso a generar las condiciones para que los empresarios vengan aquí al departamento Risaralda. Respondiendo al llamado de las nuevas generaciones del Partido Conservador, militantes y dignatarios azules consideran que Sigifredo Salazar cuentan con las cualidades morales, éticas, intelectuales y políticas para ser parte del Congreso de la República. Para mí era muy importante tomar la decisión de mi voto a la Cámara de Representantes. Un voto que no estaba sustentado en lo político, sino un voto sustentado en la convicción de quién podría ser un buen representante para Risaralda. Sin lugar a dudas, Sigifredo Salazar, para mí, hoy se convierte en la alternativa más sana, más decente y más preparada para representar a los risaraldenses en el Congreso de la República. Política con convicción, política con decencia y, lo más importante, jalonando recursos con la experiencia que tiene para el desarrollo de Risaralda. Sigifredo Salazar es un hombre muy responsable en la parte política, ha trabajado desde su escenario como gobernador. En Belén hizo grandes obras como la pavimentación de la vía en Matagüada del Ariete, igual apoyó mucho los programas de vivienda, hizo diversas inversiones en el municipio. Cuando tuvimos la oportunidad de un coliseo en el sector de Umbría, apoyó siete programas de vivienda y muchos programas sociales. Realmente es un hombre que nos da confianza, tranquilidad. Tenemos que irse una gran inversión, con mucha transparencia, una gran gobernación y, por eso, lo estamos acompañando con mucho cariño, con todo el alma. La comunidad de Belén de Umbría, mucha gente tiene mucha gratitud con él por su seriedad, por su compromiso con las comunidades del campo y, sobre todo, por el gran apoyo que le brindó a las asociaciones de vivienda del municipio de Belén de Umbría. Sigifredo ha logrado importantes cargos de elección popular como alcalde de Pueblo Rico, concejal en Dos Quebradas, diputado y gobernador de Risaralda, obteniendo importantes reconocimientos nacionales. No, es una campaña maravillosa con una gente comprometida, con unos líderes comprometidos, donde tenemos una meta, 40 mil votos. Sigifredo Salazar, desde ya, está en la etapa de alistamiento con su equipo, con miras a lograr ser el representante conservador más votado en Risaralda. Una pausa para comerciales, pero cuando regresemos llega Daniel Ospina con todo el acontecer en Caldas y Quindío, además de los hechos más importantes a nivel nacional y mundial. Ya regresamos. ¿Qué es el alcalde Diego Ramos? ¿Qué es el alcalde Diego Ramos? Darle los agradecimientos al alcalde Diego Ramos por hacer esta campaña porque le hacía mucha falta, porque es muy difícil sacar las citas por internet, no hay cupos, apenas entregan 100 fichas, entonces a veces uno no puede o no tiene tiempo o la madrugada, y entonces me parece muy bueno que hayan hecho esta campaña acá en los barrios. Para nuestro alcalde Diego Ramos, el mayor regalo para nuestra comunidad es lograr inmunizar nuestra población dosquebradense, llegando a descentralizar los sitios de vacunación y lograr llegar a cada casa, a cada barrio. En este momento nos encontramos en el barrio El Martillo, con el biológico Moderna, con 600 dosis, para así proteger a nuestra comunidad contra el COVID-19. Telecomercio Local, el espacio para los comerciantes de la región, anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos, contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente, Canal CNC, de la mano de los empresarios. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC, donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita, que todos quieren tener mascotas, pero no sabemos educarlas, pues les vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. El día de hoy hemos logrado una masiva participación en los procesos de presupuesto participativo. El gobierno de la ciudad dispuso más de 250 puntos de votación y la comunidad se ha acercado a seleccionar el proyecto de su preferencia. Muy contentos con la participación que hemos tenido. La gente ha estado muy activa, muy comprometida con los tres proyectos. Gracias a Dios nos hizo un muy bonito día y como pueden ver, pues nosotros tenemos mucha participación aquí en el corregimiento de tribunas. Pues también muy motivados porque el señor alcalde ha venido promocionando duplicar los dineros para el proyecto ganador. Un ejercicio de participación ciudadana que también nos va a permitir avanzar y en los cambios en las transformaciones de todos los barrios y las veredas que Pereira necesita. Aguas más cerca. Ahorra tiempo. Y evita las aglomeraciones. Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en ella. Léelo con la cámara de tu celular. Y realiza el pago de forma más fácil y sin filas. Desde la empresa de todos, felicitamos a los deportistas de las instituciones educativas que lograron ser los campeones de los Juegos Intercolegiados Departamentales. Esto es una muestra clara que la inversión que realizamos en el recurso humano y el mejoramiento de la infraestructura deportiva del municipio está dando buenos resultados. Este triunfo nos compromete a seguir trabajando y apoyando los procesos deportivos en el municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. Mediante 20 diligencias de allanamiento fueron capturados 11 hombres y 8 mujeres por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el Quindío y Valle del Cauca. El coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la policía del departamento, informó que la organización criminal se dedicaba a la producción, transporte de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína y tenía la infraestructura de un laboratorio para el procesamiento del alcaloide en zona rural del municipio de El Dovio, en el Valle del Cauca, y estaba a cargo de alias El Mecánico. La acción policial se realizó en la ciudad de Armenia y los municipios de Zarzal, El Dovio, Toro y Cártago, en el departamento del Valle del Cauca. Otro operativo tiene que ver con la desarticulación de la banda delincuencial denominada Brasil en el municipio de Calarca. El coronel sostuvo que este grupo sería el responsable de organizar el homicidio ocurrido el día 20 de octubre de 2020 en el municipio de Calarca, con arma de juego con la modalidad de sicariato del ciudadano Ricardo Rodríguez Ramos, quien era comerciante de café. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron la Operación 21, realizada de manera simultánea en varios municipios de los departamentos de Rizaralda y Caldas, asestando un contundente golpe a los grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes. Gracias a la oportuna denuncia de la comunidad a la línea segura contra el microtráfico y de cinco meses de labores investigativas de recolección de información y elementos materiales probatorios, fueron suficientes para que fueran requeridos por el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías y se expidieron 14 órdenes judiciales, de las cuales se materializaron 13 de forma simultánea en los municipios de Marsella y Santa Rosa de Cabal en el departamento de Rizaralda, Neira, Manizales y Chinchiná en Caldas, por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El grupo, liderado por el sujeto conocido como Taborda, de 25 años de edad, natural de Neira, se encargaba de almacenar, dosificar, distribuir y expender sustancias alucinógenas como mediante la modalidad de caletas u ollas de vicio, empleando expendios móviles y a domicilio conocidos como jíbaros, sustancias que son comercializadas principalmente a los consumidores del sector, habitantes en condición de calle y consumidores reconocidos. Las labores de investigación judicial desplegadas por los funcionarios de la seccional de investigación criminal permitieron evidenciar que este grupo delincuencial se abastecía de estupefacientes en la ciudad de Manizales, el cual era transportado mediante la utilización de personas como quienes se encargaban de movilizarlo en buses de transporte público y motocicletas, con el fin de evadir el control de las autoridades. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de control de garantías ordenó a las 13 personas la detención intramural en centro carcelario. Cabe resaltar que gran parte de estas personas presentan antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas de juego. Bogotá despertó este jueves 16 de diciembre con la noticia de un grave accidente de tránsito. Un bus del ICE ITP se quedó sin frenos y cayó por un barranco en el barrio Tres Reyes, en límites entre la localidad de Ciudad Bolívar y Bosa. Dos personas perdieron la vida y 20 más resultaron heridas, acorde al más reciente informe. Sobre las 4 y 10 de la madrugada, el articulado chocó contra una pared y seguido de esto se fue hacia una pendiente que se encontraba a tan solo unos metros de la vía. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se observa que el vehículo cayó de frente, lo cual provocó que la parte delantera quedara aplastada. Los organismos de socorro se sorprendieron al conocer que el conductor del articulado resultó ileso, pues fue quien en principio recibió todo el impacto de la caída. Miembros de la policía de tránsito, el cuerpo de bomberos y de criminalística se desplazaron hasta el lugar donde quedó postrado el autobús número 1010, que cubría la ruta entre Santo Domingo y el Perdomo. La zona fue acordonada con varios metros a la redonda mientras se adelantaban las labores de rescate. Estas no fueron sencillas, puesto que como el articulado quedó colgando, se temía que pudiera caer sobre los demás pasajeros y rescatistas. El teniente coronel Óscar Olarte Chavarro, comandante oficial de la inspección de policía de Bogotá, confirmó que el ICITP, al perder los frenos, se va a una especie de abismo de aproximadamente 10 metros de profundidad y es allí donde se registra ese desafortunado resultado. En ese sentido, el servidor público sostuvo que no se contempla la hipótesis de un posible exceso de velocidad, pues las condiciones de la zona donde ocurrió el accidente vial no lo permiten, pues es bastante empinado. Ello, a su vez, representa una mayor dificultad de maniobra para esta clase de vehículos. El Centro Regulador de Urgencias informó que varias de las personas lesionadas fueron trasladados a centros de salud, algunos con heridas graves. Se conoce que tres fueron remitidas a el Tunal, tres al Policlínico de Lolaya y tres al Medical Proinfo. Cinco niños murieron este jueves tras un accidente en un castillo inflable que se elevó hasta 10 metros debido a un golpe de viento en la isla de Tasmania, al suroeste de Australia, mientras que otros cuatro continúan heridos en el hospital. La policía de Tasmania indicó que en su último comunicado que un quinto menor falleció en el hospital debido a las heridas provocadas por el accidente en el que se vieron implicados alumnos de entre 10 y 12 años de un colegio en la localidad de Denport, en la isla de Tasmania. Según recoge la cadena pública ABC, las otras víctimas mortales, dos niños y dos niñas, fueron notificadas poco después del incidente ocurrido durante una fiesta del colegio de primaria, Ilcres, antes de la Navidad. Estos niños estaban celebrando su último día de escuela. En lugar de eso, todos estamos de luto por su pérdida, dijo a los medios el comisionado de policía de Tasmania, Tarrenjinet. Según la investigación preliminar, una fuerte racha de viento levantó por los aires el castillo inflable, desde donde los niños cayeron desde una altura de unos 10 metros, alrededor de las 10 de la mañana. Accidentes relacionados con castillos inflables han ocurrido en el pasado en otros países como en España, donde al menos tres menores murieron y más de medio centena resultaron heridos en este tipo de atracciones en los últimos 20 años. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una pausa para comerciales y ya volvemos con más noticias con nuestro compañero Rafael. Telecomercio Local, el espacio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de nuestra gente, canal CNC de la mano de los empresarios. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en los astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en los astros, su destino y los sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. Si quieres divertirte, ven aprende en familia, de animales y plantas que no sean y no perteneces a este medio ambiente. Un mundo lleno de vida, Okumarí. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. El portal web del Gobierno de la Ciudad ha mejorado para ti. www.pereira.gov.co Desde cualquier dispositivo disfrutarás de un acceso más rápido y fácil a nuestros servicios. Contáctanos por medio del chat para tener una atención personalizada. Paga tus impuestos en línea, reporta luminarias en mal estado, utiliza la ventanilla única, realiza una PQR SD o una denuncia ciudadana. Accede al calendario de eventos, conoce más sobre el plan para empresas, bolsillos y familias. Además, podrás sintonizar nuestras emisoras, cultural y pereira al aire. Pensando en tu comodidad, ampliamos el portafolio virtual con 28 trámites con acceso más fácil y eficiente, además de un seguimiento oportuno a tus solicitudes. Podrás conectarte con nuestros micrositios, Oficina de la Mujer, Portal de Niños, Biblioteca Ramón Correa Mejía y la Agenda Cultural. Síguenos y mantente conectado a noticias y eventos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Consolidamos toda la información de procedimientos administrativos, servicios y trámites de la entidad en la nueva guía técnica de integración de sedes electrónicas al portal único del Estado colombiano, gov.co Nuestra plataforma cumple con todos los lineamientos legales requeridos. El gobierno de la ciudad es más digital. Aguas y aguas más cerca. Tu salud y tiempo. Valen oro. Ahora puedes agendar atención con cita en nuestro centro de servicios a través de www.aguasyaguas.com.co Las líneas de atención 340 1116 o 116. O enviando un mensaje de WhatsApp al 311-352-5559. En Dos Quebradas continuamos recorriendo el municipio con CISBEN en tu barrio, una estrategia de la administración empresa de todos para atender las solicitudes de los ciudadanos sin citas ni desplazamientos. Ya lo sabes, si eres líder de algún sector de Dos Quebradas y requieres que visitemos tu comunidad, solicita la jornada en la oficina del CISBEN. Los ciudadanos solo deben presentar copia de los documentos de identidad del núcleo familiar. Los ciudadanos solo deben presentar copia de los documentos. En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC, donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita, que todos quieren tener mascotas, pero no sabemos educarlas. Pues les vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy arranca las novenas navideñas y el Padre Andrés Olaya se une a esta celebración de unión y armonía, compartiendo en Cenes y Noticias un mensaje de amor y solidaridad en cuadros esperanzadores. Lectura, meditación, oración y contemplación de la Palabra de Dios. Los relatos de la Navidad vienen cargados de gran esperanza cristiana porque hablan de nuestra liberación. En el día de hoy vamos a hablar de la Anunciación del Ángel a la Santísima Virgen María, de la visita a la Virgen María, su prima Santa Isabel, y del gran cántico de la Virgen, el Magnífica. En cuanto a la Anunciación del Ángel a la Virgen María, que cada uno en nosotros pueda sentir que Dios nos dice, como le dijo a María, ¡Alégrate! ¡Llena o lleno estás de la gracia de Dios! ¡Dios está contigo! ¡No tengas miedo! ¡Para Dios nada hay imposible! El Ángel le dice a la María unas palabras significativas. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús es el Salvador, y su reino permanecerá en medio de nosotros. Permitamos que el reine en nuestra familia y en nuestras comunidades. Luego ella se levanta, se pone en marcha y visita a su prima Santa Isabel, y Santa Isabel le dice unas palabras muy importantes. ¡Bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendito al que llevas en tu vientre! ¡Jesucristo el Salvador! Y le dice, ¡Dichosa tú porque has creído! También que cada uno de nosotros podamos ser dichosos porque tenemos fe en Dios. Luego, en el Magnífico, la Virgen María dice, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Que cada uno de nosotros cante la grandeza del Señor, como lo hizo la Virgen María, y guardemos y meditemos lo que Dios hace en nuestro corazón. Amén. ¡Aleluya, aleluya! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! En hechos nacionales fue eliminado el artículo que atentaba contra la libertad de prensa, también conocida como la Ley Mordaza, la cual limitaría con el trabajo periodístico de los medios de comunicación. Ana María García nos entrega el reporte completo desde CNC Plus, Bogotá. La Cámara de Representantes aprobó la ley anticorrupción y dejó por fuera el polémico mico de los artículos referentes a la calumnia y la injuria que atentaba contra la libertad de prensa. La propuesta había sido calificada por todos los sectores como censura. En el informe de conciliación del proyecto, los artículos se marcaron como no hay un acuerdo entre los conciliadores y fueron tachados del proyecto de ley. La propuesta iniciativa del representante César Lordui suscribió la siguiente declaración. En consecuencia a que los suscritos conciliadores no llegamos a un acuerdo sobre los artículos 65 de Senado y 68 de Cámara de Representantes de los textos aprobados en las plenarias, le solicitamos a las honorables plenarias de Senado y Cámara suprimir dichos artículos del texto conciliado. El artículo 68 junto al inciso 221, denominado como injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos, establecía que, comillas, el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión sin que sea procedente algún beneficio penal. Previo a la votación de este miércoles 15 de diciembre, sectores en defensa de la libertad de prensa elevaron sus voces en rechazo a este artículo que, cuando en un principio fue aprobado mayoritariamente por la bancada del gobierno, sentó un precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia, por lo que, al parecer, el rechazo colectivo tuvo efecto y por eso no se incluyó en el proyecto de ley. Estas fueron algunas de las reacciones de quienes estaban en contra del artículo. Ustedes aquí, la mayoría, quisieron acallar esas voces, obvio, arrodillados al gobierno, no es otra cosa, arrodillados al gobierno y los hicieron quedar mal. Un artículo que pretendía atentar contra la libertad de prensa, contra el control político y que les sirva de lección a todos ustedes que creen que porque son mayorías acá no les va a pasar nada ante la opinión pública. Les tocó recular. Perdieron porque la libertad de prensa es un principio consagrado en la Constitución y eso no me hace ni menos ni más. Me hace un hombre reflexivo porque escuché el argumento del periodismo. Siento un fresquito de ver al doctor Lorduy parado en ese atril, teniendo que echar para atrás lo que con tanta vehemencia defendió a pesar de cuántas veces se lo dijimos. De cuánta argumentación hubo aquí en contra de semejante adefesio que él defendió como si fuera su causa máxima. Que se haya eliminado el mico es sorpresivo porque el pasado 7 de diciembre había sido negada en la plenaria de la Cámara de Representantes la proposición que buscaba eliminar el polémico artículo 68. La Contraloría lanza herramienta digital para proteger los recursos públicos, la cual podrá identificar las irregularidades en el manejo de dichos recursos, los cuales serán monitoreados en tiempo real gracias al sistema de alertas de control interno. Edgar Ramírez, corresponsal de nuestra agencia aliada RPTV Noticias, nos entrega el informe. Cuando llueve eso queda un hulo de asalto. Ella es Lucila Plaza, una vallecaucana afectada por la no culminación de obras de infraestructura. ¿Cuándo van a arreglarme eso allá en mi casa? Yo vivo aquí en Villanansi, etapa 1, en el cual eso lo pavimentaron y dejaron su hueco allí. Y regularidades en el manejo de recursos públicos que serán monitoreados en tiempo real gracias al sistema de alertas de control interno que lanza la Contraloría General de la República. Nos permite con la Contraloría General de la República, las distintas oficinas de control interno del país, generar alertas mediante un trabajo articulado y asimismo proteger los recursos públicos de los colombianos. Este es el propósito, dinamizar el control externo con el control interno. Herramienta que ayudará a que las entidades públicas sean la primera línea de batalla en la lucha contra la corrupción. Podrán asimismo ubicar alertas y ponerlas en manifiesto a fin de proteger el recurso público de los colombianos. Recursos que ayudarán a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Yo les agradezco mucho y ojalá me colaboren con eso porque ojo llueve y les cuento que eso es un pozo que se hace grande allí. Los jefes de control interno del país pueden realizar los reportes en el aplicativo SACI de los posibles actos de corrupción que detecten. Desde Bogotá Informo, Edgar Ramírez. Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente. Canal CNC de la mano de los empresarios. Si quieres divertirte, ven aprende en familia de animales y plantas que no sean y no perteneces a este medio ambiente. Un mundo lleno de vida. Okumarí. Un mundo lleno de vida. Es tu mundo sin fronteras. Estamos participando en las ferias campesinas. Sería muy bueno que gusten los productos para que se den cuenta de lo bueno que están. Me gusta comprar el mercado campesino porque viene el campo y viene directo sin intermediarios. Vamos a estar acá cada 15 días y así tener un contacto directo con nuestros clientes. Así que yo los invito a que vengan, conozcan, participen y apoyen a todas las personas que están en estas ferias. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC, donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita, que todos quieren tener mascotas, pero no sabemos educarlas, pues le vamos a dar unos tics y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. El día de hoy hemos logrado una masiva participación en los procesos de presupuesto participativo. El gobierno de la ciudad dispuso más de 250 puntos de votación y la comunidad se ha acercado a seleccionar el proyecto de su preferencia. Muy contentos con la participación que hemos tenido. La gente ha estado muy activa, muy comprometida con los tres proyectos. Gracias a Dios nos hizo un muy bonito día. Y como pueden ver, nosotros tenemos mucha participación aquí en el corregimiento de tribunas. Pues también muy motivados porque el señor alcalde ha venido promocionando duplicar los dineros para el proyecto ganador. Un ejercicio de participación ciudadana que también nos va a permitir avanzar en los cambios, en las transformaciones de todos los barrios y las veredas que Pereira necesita. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del Eje. Un ejercicio de participación ciudadana que también nos va a permitir avanzar en los cambios, 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 en los cambios. ¡Gracias! Los ciudadanos solo deben presentar copia de los documentos de identidad del núcleo familiar. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Y con esta destacada información llegamos al final de nuestra emisión informativa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las noticias. También nos pueden sintonizar por el canal 2 de Legón Telecomunicaciones en Pereira y el canal 97 en toda la región cafetera. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!